Música Yo he expresado la voluntad de salvar un país a ultranza cada cual en la cuarta de tierra en que le tocó defenderlo Música Habana, si mis ojos te abandonaran si la vida me descerrara un rincón de la tierra yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares Este nuevo espacio estará a cargo de Eusebio Leal historiador de la Habana y director del Museo de la Ciudad donde Eusebio Leal les hablará de la fundación de esta ciudad capital de la República de Cuba Este acontecimiento es recordado en el corazón de la vieja ciudad por un monumento conmemorativo, el Templete Todo habanero lo conoce El Templete es un pequeño edificio de espíritu greco-romano rodeado por una verja de hierro con sendas columnas sobre las cuales aparecen unas piñas de bronce gente que viene de todas partes del mundo y que aún con mil prejuicios sobre Cuba reconocen esto porque tienen que reconocerlo como una obra positiva, no, porque sea la joyita, la preservación que sea patrimonio cultural, no patrimonio con escuelas, con viviendas, con gente, con viejos, con jóvenes Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas De andar tus calles Tus barrios Y tus lugares Cuatro caminos Virgen de regla Puerto de Mar